Tenemos a Javier Ruiz aquí. ¡Vaya! ¡Puerto Rico! ¡Cándido! Estamos en Fort Warner's Camp Es un triatlón que hay aquí de bicicleta Wow Disney World Resort Wow Disney World World's Greatest Resort Para mi gente Para que lo disfruten Obviamente tenemos que hacer el selfie Eso no puede faltar Mira parece que hay un tour de Segways Ajá De 2 wheelers A ver cuando nos vean pues A ver que opinan ellos Y estos dos locos que están haciendo Hola chicos Hey guys It's a half a Segway It's a half a Segway Hey guys Got your battery Ok It's a half a Segway yo creo que era por allí tengo que mirar este let's go the other way el que? bueno esto es el Pacho Puerto Rico para todo lo has hecho hacer el chupacabra si el punto sin comillas ya no lo has sentido oíste ahí tenemos el autobús de Disney detrás de nosotros esto es bien cortito, es como una milla aquí, viste Javier, si una millita a mí como esta es Flarco es bastante fácil si y en sombra porque estos días lo que está caliente es el sol pero a ver si te motiva mano, a ver si va para allá si va para allá mano, lo que me gusta de eso es que todo el mundo saca de adjunto si y el precio es cómodo para estadía, entiendes? yo creo que hayan que pagar el pasaje que los pasajes están baratos si tú me estás jocando la verdad que me estás haciendo no mano, nos vamos a mantener unidos ya brother, tú me apoyo, yo te apoyo una vez ahí vemos el salen de caballo ahí vemos el salen de caballo y y y No se alimentan la cabeza de un hueso. ¿Cuál es el carro que hay? El caballo. ¿Qué nombre era? Se hace cuenta pequeña. ¡Duck! Te da una pata, te mata, bro. Mirate este. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video